NACIONALES Acá va a ser el mejor estado de Uruguay, acá se van a vivir tardes inolvidables Vos tenés que tener también tu lugar, reservá tu palco Sebastián ya tiene reservado su lugar Aprovechá los beneficios de asegurar tu palco hasta el 10 de octubre Porque vos tenés que ser parte del remate este próximo 18 de octubre Para seguir viendo a Sebastián en nuestra casa El gran parque central NACIONAL